Este sábado a través de redes sociales, vecinos de un sitio erizo entre Calle Circunvalación Norte y María Elena Antofasta denunciaron la llegada de un grupo importante de personas quienes buscaban realizar una toma de terreno. Ayer, personal de carabineros del cuadrante número 12 fue solicitado producto de información de vecinos manifestando que en el sector de Calle Circunvalación Norte con María Elena una cantidad indeterminada de individuos intentaban efectuar la toma de un terreno. Constituido personal policial en el sitio del suceso, se percataron de que efectivamente aproximadamente 60 familias demarcaban un sitio erizo aledaño al lugar anteriormente mencionado. Producto de lo anterior, se procedió al diálogo explicando los cursos de acción a seguir para lograr este objetivo de ellos, quienes voluntariamente tomaron la decisión de retirarse del lugar sin provocar alteraciones al orden público. Según se indicó, esta acción habría sido perpetrada por un grupo de aproximadamente 60 personas quienes llegaron al lugar demarcando el sitio. Por otra parte, se indicó que previo a la llegada de carabineros, vecinos del sector intentaron con palos repelear este intento de toma. Durante el pasado fin de semana tuvimos una intensa coordinación con carabineros de Chile con el objeto de impedir que se consolidara una ocupación ilegal de terrenos en el sector de avenida Circunvalación con María Elena. Respecto a aquello, hemos establecido junto a diversos servicios públicos como bienes nacionales, Servicio Nacional de Migración, Delegación Presidencial, Carabineros y PDI, y una fuerza de tareas permanente que se ocupe justamente de estas tareas que tienden a impedir las ocupaciones ilegales y que se dan todas las semanas. Pero especialmente hemos detectado que ocurren en forma más masiva durante fin de semanas largos, vacaciones o fechas especiales. Efectivamente, estamos acá con el equipo para verificar que el terreno esté desocupado, que no haya ningún intento de toma nuevamente, y encontramos el terreno eriazo, y aprovecho también de decir que este es un terreno que el uso de suelo no permite, edificación, que además acá tenemos servidumbres eléctricas, como se puede ver, y una aducción de agua potable, en este caso que es en particular de aguas antofagastas. Volver a insistir en que las tomas son ilegales, que las personas que tienen necesidad de vivienda hay un conducto regular, que no se pueden saltar la fila, que acá hay gente que lleva años esperando a través de un comité, de un trabajo con Servio, en donde nosotros estamos facilitando todos los terrenos de uso habitacional, a Servio, justamente para que den esta solución habitacional. Estos individuos habrían intentado la misma acción al día siguiente, instalando materiales de construcción en el lugar, por lo que pobladores habrían prendido fuego a estos elementos para evitar que esto sucediera.